Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Entrevistas y hoy tenemos como siempre algún personaje muy importante de nuestra sociedad y así vamos conociendo también las lindas cosas que se presentan a nivel religioso, a nivel social, a nivel de la cultura. Entonces vamos a presentar aquí a nuestro participante, a nuestro visitante del día de hoy con cosas lindas, maravillosas que nos tienen que entusiasmar a todos como siempre. Muy bien, yo le saludo solamente y le digo bienvenido porque él se va a presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, es un gusto realmente estar aquí con esa hermosa televisión, ese programa Ñande Yarañe, porque se habla mucho. Ya se habla, hablo. Sí, Ñande Yarañe, 45. 45 años de Paraguay, vos no habías nacido todavía. Pero era un bebesito. Gracias, sí, sí. Vino por cinco años como missionario y después de Roma me escribieron después de los cinco años. Prestado. ¿Usted vino prestado? Vino prestado por cinco años porque habían pedido uno que viniese para la escuela técnica. Ah, la escuela técnica. Es famosísima. Que usted entonces preparó. Sí. ¿Usted padre qué? Ingeniero. Yo soy ingeniero químico. Ingeniero químico. Sí. Cuando estaba allá, recién ordenado, yo era director del Instituto Tecnológico Don Bosco de Boloña. Ah, de Boloña. En Italia. Ah, tienen gran, gran... Y por eso que vino allá a buscarme el inspector que era el padre... ¿Cómo se llamaba? Reyes. 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 Él era uruguayo. Y Giacomuzzi. Giacomuzzi. Habían ido al capítulo general. Ah, ya, ya. Y ya le di que no hay uno en Boloña que podía servir para la escuela técnica. Y fueron exclusivamente a visitarme. Fueron a buscarme, a pedirme de venir por cinco años. Y fue concedido. Y después de cinco años me preguntaron, ¿ahora tenés que volver? Digo, no, yo quiero quedar. Ahí ya fue al revés. Ya no vuelo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Te enamoraste del Paraguay, del trabajo? Realmente sentí y siento el Paraguay mejor que mi país. En serio. Que es Italia. Claro. Realmente desde el comienzo me sentí muy bien recibido, aceptado. Y después me abrí hacia el mundo de las culturas indígenas. Claro. Entonces fui de misionero al Chaco. Con un enfoque también diferente, ya. Como diríamos nosotros en términos pastorales, posconciliar. Ya, entiendo. Claro. En el sentido que ya no es la iglesia... No es esa imposición, ¿verdad? manera que va a enseñar el catecismo, etcétera. Que va solo para el motivo religioso. Sino es una iglesia que entra en diálogo religioso y no religioso con las otras culturas. Claro. Con las otras religiones. Con las otras cosmovisiones. Y ahí me di cuenta que hay un mundo desconocido. Que yo en teología va también. En teología nuestro mundo es bastante reducido. Claro, claro. Nuestra teología somos nosotros nomás. Claro. Ahí me di cuenta que son pueblos muy religiosos. Sí. Muy religiosos. Pueblos indígenas. Aunque no sean cristianos, ¿verdad? No sé, creo que ya comentamos una vez, pero no sé, podemos comentarlo ahora. Por ejemplo, Lombia Guaraní. Lombia Guaraní. Sí. Imagínate que el capítulo segundo del libro de la mitología guaraní que recopiló León Cadogan. Sí. Es la creación. Un mito de origen. Sí. Entonces diseñando Uruguay su la primera cosa es de todo un lenguaje muy poético, ¿verdad? Pero voy a la esencia, dice la primera cosa que creó, ¿sabe lo que fue? Sí. La palabra. La palabra. La palabra. La palabra. El lenguaje. El origen del lenguaje. Sí. E hizo. Y bueno, eso. Y bueno, eso. Tenemos San Juan. E hizo que esa palabra fuese parte de la divinidad. ¿Te das cuenta que los hombres de la selva, los que consideramos ignorantes, que no saben nada, que no saben ni ver ni escribir? Claro, claro. Y después repite una, dos, tres veces, quizás me la llama, la pluma, los rayos, o la cosa bella, ¿no? Sí, sí. Es cuestión poética. Segundo acto de creación no fue ni el hombre, ni la mujer, ni el gato, ni el perro, ni la pulga. Fue el amor. Creó el amor. Dios creó la palabra. Primero hizo parte de la divinidad. El amor. E hizo parte que el amor fuese parte de la divinidad. Y después viene toda la otra cosa. Por añadidura. Entonces cuando uno le dice, qué gente, madura espiritualmente. Claro, claro. Una riqueza. Y nosotros que le queremos imponer y decir, esta es. Eso. Entonces, nosotros como misioneros debemos primero conocer cuál es su espiritualidad. Y de ahí construir, construir y dialogar. Claro, claro. Uno se, lo Paita Viterá. Paita Viterá tiene un mito de origen, eso de la Mambaia. Están en esa Mambaia. Son guaraní también, de origen guaraní. Tiene una mitología de origen donde hay un cerro que se llama el Cerro Guasú. El Cerro Sagrado. Que aún hoy es custodiado por chamanes. Entiendo. Por chamanes. Y es el origen ahí donde Dios, es el origen físico de donde Dios creó todo el mundo. Entiendo. Que ahí había como, ellos la llaman una nieblina, como una nieblina cósmica. Entiendo. Nosotros hoy, en términos más científicos, vamos a decir, era una energía inicial. Claro, claro. Y ahí Dios, con esa nieblina, construyó todo el universo. Casi sería como el caos, tal vez, o algo por el universo. El Big Bang. El Big Bang. El Big Bang. Como de ahí salió todo. Como la explosión. Entonces, cuando uno, así todo, todo tiene mitología muy rica. Yo menciono esas dos. Claro, claro. Entonces, lo misionero, hoy día, cuando digo posconciliar, es entrar al primer paso, es no destruir lo que ellos tienen y creen. También en sus rituales. Entonces, nosotros también, al comienzo participamos de sus rituales. Ellos vienen a nuestros rituales. Con los guaraní se hace el ritual de, ellos tienen ritual de imposición del nombre. El niño no nace cuando, biológicamente, el niño nace cuando el chamán, el país del monte, recibe por los espíritus, por los espíritus celestes, celestiales, recibe el nombre. Ah, sí. Puede tener dos años, tres años, cuatro años. Entonces, cuando recibe el nombre, ahí sería como nuestro bautismo. Entiendo. Y ahí nosotros, cuando digo nosotros, entiendo también los del verbo divino, que están con la misión de la iglesia. Claro, ella está en esa zona. Que quiere ser también cristiano. Entonces, se hace la imposición del nombre, el país del monte. Y también, ellos también el agua cuando hacen el poder del monte. Y nosotros, nuestra agua del bautismo con el ritual nuestro. Claro. Un ritual, decimos así, misto, intercultural, de una eficacia muy grande, porque no rompe con la tradición pasada, sino que le da significado. Claro. Porque la imposición del nombre es algo, un poco como en la cultura oriental, antigua, ¿no? Y el nombre da la identidad. El destino, la identidad, el futuro, marca el camino. Claro, claro. El camino. Ellos, ¿te das cuenta qué concepto tiene? La gente de la sede. Y eso, entonces, nosotros lo encontramos aquí en nuestra cultura paraguaya. Lo encontramos paraguaya. Nuestra cultura paraguaya. Nosotros los paraguayos no sabemos. No sabemos. Nosotros no sabemos. ¿Cómo es que seguimos, excepto excepciones, verdad, desestimando a los pueblos indígenas? Porque lo vemos aquí hambriento, lo que viene a la asunción, porque lo expulsan de sus tierras, vienen aquí. No saben castellano, lo saben guaraní, parecen hambriento. Ahí fuera del India, la calle General Artigas, que es un desastre ahí en la carpa, ahí esperando que la autoridad le devuelvan. Parte de tierra que ha sido invadida en estos últimos dos años, hay más de 15 desalojo forzoso sobre territorio ya titulado de indígena. Y la autoridad, con policía, con el carro hidrante, con la FOP, hay gente de su casa quemando su rancho, su escuelita, su templo. Tiene su templo, ello del monte. Claro. Destruyendo lo poco cultivo que tiene, y viene a parar aquí al Indy a pedir que se le restituya. Y en el Indy nadie le hace caso. Ahí empieza todo un proceso de juicio, de esto, de aquello, pasan años. Claro. Las cosas son lentas, los jueces, los fiscales se venden al mejor postor y eso, por suerte, no son todos los indígenas así, ¿verdad? Hay un buen 60, 70% que ya tiene su tierra titulada y se le respeta. Pero hay casos como estos que están sucediendo todavía. Claro. Qué bien, padre. Estamos comenzando y usted está diciendo una cosita, hombre, simplemente, ¿verdad? Sí, sí. De todo lo que usted conoce y todo lo que ya ha trabajado, ¿verdad? Pero nosotros hoy, y vamos a hacer primero como una pequeña introducción porque después vamos a continuar hablando sobre un tema muy interesante. El padre José Sanardini viene justamente trayéndonos una invitación y dice así, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso Nacional tiene el agrado de invitarle al acto de presentación del Diccionario Cuatrilingüe. Entonces, ese es el tema que hoy aquí primero hicimos una presentación para saber quién es el padre José Sanardini, que hace más de 40 años, entonces, que está ya aquí, más paraguayo que la mandioca, entonces, por lo menos en el conocimiento y sobre todo porque se ha metido mucho y sigue trabajando, ¿verdad?, con nuestra gente. Bueno, nosotros volvemos enseguida con Yandiyaran y Entrevistas. Queridos amigos, estamos volviendo con Yandiyaran y Entrevistas. Estamos hoy con el padre José Sanardini, italiano, antropólogo, ingeniero, de todo, bueno, sacerdote ante todo, ¿eh?, y misionero. Bueno, padre Sanardini, estábamos ya diciendo que es esta invitación de un diccionario cuatrilingüe. ¿Usted nos quiere explicar un poco en qué consiste y esta invitación también para la gente y sobre todo el trabajo que ustedes están haciendo? Sí, es un diccionario de la lengua yoreo. Primero hay que decir que quizá mucha audiencia no sabe quiénes son los yoreos. Es un pueblo, pueblo indígena del Chaco. ¿Dónde se encuentra? De la familia de la lenguística Samuco, que están en Alto Paraguay y también en Boquerón, algunas comunidades, están también en Bolivia, porque toda la parte norte del Chaco, que sería el norte del Chaco paraguayo y el oriente boliviano, era toda área de estos indígenas. Así que más o menos hay a yoreo la mitad en Paraguay y la mitad están en Bolivia, que para ellos no había frontera. Claro, claro, no había frontera. Hasta ahora seguramente. Hasta ahora ellos van y vienen libremente por ahí. Entonces nosotros trabajamos, cuando digo nosotros, primero los salesianos, que desde el tiempo de 1962 fueron los primeros que recogieron los a yoreo que salieron del monte por primera vez. En 1962, primera misión salesiana del puerto María Auxiliadora. Ellos se habían presentado pacíficamente en la zona de Madrejón. Y de ahí nadie sabía qué hacer con eso a yoreo, porque hablaban a yoreo, no entendían ni guaraní, ni castellano, ni otro idioma. Por eso solo era yoreo. Y estaba ese niño que había sido capturado en el año 1956, seis años antes del encuentro de los primeros a yoreo con la sociedad nacional. Había sido capturado, este niño, se llamaba Ikevi. ¿Sí? Capturado y después traído a Bahía Negra como si fuese un animal. Ah, sí. Lo pusieron en una jaula, cosa de terror. Sí, sí, sí. Pusieron en una jaula y la gente iba a verlo. Aún indica que era el primer indio moro, se llamaba Pitayobai, le llamaban así en ese tiempo, que nadie había nunca visto. Claro, claro. Y a los moros se les mataba. Tenemos fotos de carteles de la década del 50, del Chaco, que decían, no mate a un indio moro sin necesidad. Sin necesidad. Necesidad. Y otros carteles eran para la petrolera que abrían picadas. Ya. Eran las picadas que abrían picadas en la década del 50. Y otros carteles que decían, haga patria, eso era para los militares, haga patria, mate a un indio moro. Y eso hay testimonio, padre. Sí, sí, sí. Nuestra civilización. Así. De la década del 50. Entonces capturaron a ese niño que era el primer a Joreo que la gente podía ver. Claro, claro. Incluso le miraban los pies porque le llamaban Pitayobai. Pitayobai, claro. Y pensaban que no tenían los dedos. Claro, claro. Dos talones. Dos talones. Era una sorpresa. Sí, sí, sí. Y entonces a este niño en una jaula le trajeron hasta, por todos los puertos, puerto Guaraní, puerto Sastre, Casado, Pinasco, hasta Asunción llegaron. Hasta Asunción llegaron. Aquí también yo he conocido gente que se acuerda de haber ido a verlo y pagar para verlo como fuese un animal de un zoológico. Él narra todo eso en un libro recogido justamente por una de las autores de este libro que es esta. Sí, sí, sí. Escribió un libro titulado La captura de la Joreo José Iquenia. Dove narra todo lo que él sintió como niño cuando fue capturado, lo que sintió cuando lo trajeron aquí. Y le llevaron a la, a la, cómo educarse en la marina. Cuenta cómo el padre Dotto Salesiano fue a buscarlo. Habló con el presidente Sastre, exigiendo que ese niño volviera al Chaco. ¿Ah, sí? Y se lo llevó a la puerto Guaraní. ¿En serio? Y ahí empezaron a buscar a otros Joreos, su mamá, su papá, su gente, por años sin encontrarlos. ¿Quién era este padre Dotto? Dotto, padre Dotto, Pedro Dotto, que era un Salesiano italiano. Fue el primero que estuvo ahí, el padre Estela, que fueron los que se ocuparon de lo primero a Joreo, que salieron del monte en 1962. ¿Y dónde, dónde era su padre? ¿Dónde tenían su lugar en ese momento? El padre Dotto. El padre Dotto estaba en Puerto Guaraní. ¿A Puerto Guaraní? En Puerto Guaraní. Ya. Y entonces allá lo llevó este niño, José Iquenia, la primera vez. Después, en 1962, cuando se encontraron con los otros, se fundó el Puerto Maríos Lleador. Entonces, el primer grupo, los 40 Joreos, que habían salido, en el nuevo territorio, que el vicariato del Chaco, o sea, el obispo del Chaco, compró. ¿Quién era en ese tiempo? Era Mussolón. Mussolón. Compraron, mira un poco, en ese tiempo, que ya idea tenía que, o sea, nos indican que necesitan un territorio por 20 mil hectáreas. Claro. Creo que es significativo. Se compró en ese momento. Se compró 20 mil hectáreas, que es donde están ahora estas tres comunidades. Especina, algunas sobre el río, otras dentro. Porque 20 mil kilómetros son 5 kilómetros sobre el río y 40 kilómetros adentro. De ancho. Es que es poco también, ¿verdad? Bueno, 40 kilómetros. 40 por 5. No, son 40 kilómetros, ¿eh? 40 por 5 kilómetros. Sí. 40 por 5 kilómetros. 20 mil hectáreas. O sea, se mueven ahí. Se mueven. Tienen todavía recursos. Claro. Tienen el río, la pesca, etcétera. Un poco de todo. Y entonces, eso es el pueblo con lo que nosotros, no digo nosotros, en ese caso, somos un grupo de seis personas que son ahí enmarcadas. Sí. Que está esa... Vamos a decir un poco. Deicia Amarilla. ¿Quién es Deicia Amarilla, padre? Deicia Amarilla es una antropóloga que también fue adoptada por el pueblo yoreo. Ah, sí. Y en este momento es presidenta de la Asociación de Antropología del Paraguay y es directora de la Comisión de Pueblo Sindicato del Congreso, del Senado, sí, del Senado. Oscar Posoraja es un docente, maestro y es un difusor de la cultura yoreo, uno que tomó a pecho su cultura y se preocupa de hacerla conocer, de defenderla, porque la cultura es un instrumento de sobrevivencia para un pueblo. Claro. Si el pueblo no tiene cultura, ya se deshace, desaparece. Se entendió que la cultura es fuerza. La identidad es la lengua y la cultura y ciertas tradiciones son esenciales para que el pueblo desaparezca. Entonces él se preocupa... La forma de comunicar y pasar, realmente. Armindo Barrios. Armindo Barrios es un país. ¿El país? Es un país salesiano, que ha estado más de 30 o 35 años atendiendo. Él es el Bujape. El Bujape. Bujape. Sí, sí, sí. Él estuvo tantos años allá con los pueblos a yoreo, entonces él también trabajó en nuestro equipo, también porque él conoce el guaraní. Claro, claro. Y entonces, después del guaraní también trabajó uno que no aparece, que es uno de la academia de la lengua guaraní, también para la parte ortográfica, en fin, mucha gente colaboró. Después está Vicente Chiqueno. Vicente Chiqueno es un maestro. Vicente Chiqueno. También un maestro de una de las escuelas, hay muchas escuelas. Ahí, en esta comunidad del Alto Paraguay, son tres escuelas, en el Chaco Central hay otras cuatro escuelas. Entiendo. Entonces es un maestro. Ya. Después está José María Rodríguez. José María Rodríguez es un lingüista, lingüista, profesor, y es el que se ocupó de la parte de la lengua portuguesa. Ah, ya. Porque es la primera, es la primera vez. ¿Es paraguayo o es brasileño? Es ítalo, no ítalo, hispano-brasileño. Ahí está. Hispano-brasileño. Ya. Y después José Sanarví. José Sanarví. ¿Quién le habla? El último que tiene la Z. Está el último de la Z. Bueno, Viento Padre es realizarse el miércoles 29 de marzo. Sí, 29 de marzo. Estará presente ese famoso José Ikevi, ya ancianito, vive todavía y quiso venir para estar con su gente. ¿Cuántos años tendría este...? En el 56, no sé. Era niño. Era niño, quizás 10 años podía tener en el 56. Así que ahora estaría ahí por 76, no sé, 76. Él no sabe cuándo nació. Él no sabe cuándo nació. Él no sabe. No sabe. Pero si era niño, consideraba que tenía cuándo le capturaron, ahí 10, 11 años, 12. Entonces, calculando esa fecha, estaría ahí por los 76, 77. Entonces, miércoles 29 de marzo de este año, ciertamente, a las 10 y 45 horas, en la sala bicameral del Congreso de la Nación, Avenida República y Río Jejui, con ingreso por la escalinata. Su presencia prestigiará el acto. Entrada libre y gratuita. Eso tenemos que decir. Es decir, está bien invitada. Libre y gratuita. O sea, no vamos a pagar para ir a verle a la... Queda un poco feo, ¿verdad? Decir eso. Bueno, Padre Sanardini, explíqueme este trabajo, porque el Padre José Sanardini nos trae aquí el trabajo, ¿verdad? Que es el diccionario trilingüe. Nosotros vamos a hablar sobre... Cuatro trilingüe. Cuatro trilingüe, perdón. Cuatro y cuatro trilingüe. Entonces, vamos a hablar en el próximo bloque. Nosotros estamos con Ñan de Yarañe Entrevista. Volvemos enseguida. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de... Yarañe Entrevista. Tenemos la grata, grata sorpresa y visita también de la visita del Padre José Sanardini. Él hace mucho tiempo que está en nuestro país y sobre todo está trabajando tan lindamente con nuestra cultura, sobre todo de los indígenas. Y nos trae tantas cosas lindas para aprender. Y más aún, un valioso legado que nos está dejando. Los padres de Sanardini, aquí tenemos entonces este diccionario cuatrilingüe. Si usted nos puede presentar, nos puede decir este trabajo, cómo comienzan, qué es lo que tenemos. Y explicar un poco, porque veo que hay cuatro tomos aquí por lo que estoy diciendo. Sí. El otro lado, el otro lado de Murtiño. Ahí habrá un gran movimiento de gente. Es una zona cuatrilingüe. Ya ahora lo es. Antes del puente, antes del adiós. Entonces ellos dicen, nosotros necesitamos para nuestros niños que tengan acceso a las otras tres lenguas. Al castellano, al guaraní y al portugués. Entonces, ahí trabajando, pensando con ello, surgió la idea de preparar un diccionario cuatrilingüe. Donde, en una misma página, la entrada es a lloreo. En la misma página, tiene aquí la traducción al castellano. Sí. Después el guaraní y el portugués. Sí. El tomo uno es con... Este sería el tomo uno. El tomo uno. Este es el uno. Así dirá, es la entrada. A ver, aquí, mostrame el tomo uno. La entrada es a lloreo. Sí. Castellano, español. Entonces este sería así. Nosotros abrimos ahí. Vamos a ver un poco lo que pasa. Aquí, entonces. Ahí. Entonces, a lloreo. Español. Español. Guaraní. Guaraní. Portugués. Portugués. Claro. Por ejemplo, padre, en a lloreo, etegüe. Español, no tolerar. Guaraní. Ro, uno. Portugués. No tolerar. Interesante, ¿eh? A lloreo, etegüe. Despreciado. Ro, uno. Despresado. En portugués. Qué interesante. Entonces, cuatro línguas. Bueno, y este trabajo, padre, a ver cómo lo están solventando, cómo nació todo esto. Bueno, cómo nació. Sí. Sí. Sí, así, a pleno pulmón. Lo hicimos. ¿De estas seis personas? De estas seis personas. Y con alguna consulta, como decía, con Dionisio Fleita, que es de la Academia de la Lengua Guaraní, para chequear que la palabra guaraní fuese todo según la nueva ortografía. Ya. O sea, es un chequeo final. Y después buscamos la financiación. Entonces, de varias partes, porque cuesta mucho eso. Por eso, por eso. Cuatro tomos así, son muy caros por la foto en color. Vos sabés que esto tiene la impresión. Entonces, hubo personas particulares, hubo del WDF. El WDF se encargó de publicar una cantidad de copias para distribuir gratuitamente a los alumnos y a los maestros de las comunidades. Y la otra copia, que se ha financiado con diferente aporte, y también parte de la Universidad Católica, que pone el sello del Seaduc, también para esa impresión que es muy valiosa y muy cara, con un buen papel para que dure también. O sea, es un papel de... ¿Esto irá en manos de quién? ¿De los niños? Eso va en manos de los niños y de los maestros. De los maestros. Y de los líderes también. Los líderes no saben leer. O sea, en general. O sea, los líderes, los que saben leer. Pero las personas mayores no saben leer. Ni el castellano, ni el rayo de oro, ni nada. Claro. Pero sí, los alumnos y los maestros tienen aquí, al comienzo, la historia del pueblo de Lloreo. Fuimos a buscar en documentos antiguos, libros escritos en Bolivia, la Carta Sánua de los Jesuitas de Bolivia, donde descubrimos que ellos ya habían contactado a esos pueblos en el 1700. Cosa que no se sabía. Reducción. Tengo todo documentado, hasta los mapas, pusimos donde estaba. En serio. Una reducción se llamaba San Ignacio de Samuco. Samuco es la familia lingüística de los Aggiorea. Ah, Samuco, claro. San Ignacio de Samuco. Y mira, como hicieron los... Eso hicieron el mapa aquí. Sí. De ahí de Bolivia, cruzando el Chaco, vinieron en ese punto, que está en pleno Paraguay, entre Bahía Negra y Fuerte Olimpo. Más o menos 1,90 kilómetros del río, calculamos nosotros según la descripción de la carta. Ah, no, porque ahí estaba todo de madera, desaparecía todo. Claro, claro, claro. No era de piedra. Cupií. Desaparecía todo. Hasta se perdió memoria de lo que era. En serio. Porque por la dificultad fue un pueblo siempre muy orgulloso, muy irredutible, irredusible. Irredusible. No, 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 no le gustaba. No se dejaba. No se dejaba. Duró del 1724 al 1745. Duró solo 21 años. En serio. Esa reducción. Los Jesuitos no pudieron. No pudieron. En serio. Sí, sí, sí. Y en eso, 20 años aproximadamente que dio esa misión, esta era su ruta. De aquí después pasaba a las misiones del Paraguay. Ah, ya. Iban a la misión, hacia el sur. Hacia el sur. O sea, para comunicarse. Claro. Era la ruta jesuítica, la ruta a pie, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cosas que nos ayudaron. ¿Y eso dónde usted padre lo encontró todo? Sí, en cosas antiguas, ahí en la biblioteca, sobre todo. En Bolivia. Había estado en Bolivia, si a su tiempo tenía ya apunte. Y fui ordenando todo, controlando, buscando libros antiguos aquí en el Museo Etnográfico, en la biblioteca etnográfica de la Susnik, de la doctora Branislava Susnik, comparando la cosa. Entonces tenemos esa página, que son muy importantes para los maestros. Claro. Para que, para sus raíces históricas. Son un pueblo que tiene historia. Un pueblo que son centenares, quizá miles, miles de años que están aquí. Claro. Se conoce solo la historia de los últimos dos siglos, tres siglos, ¿verdad? Pero mucho antes de la formación del Estado paraguayo. Eso es lo que queremos demostrar con eso. Claro. O sea, el objetivo, por una parte, es ante el pedido que tienen las comunidades, que necesitan cuatro lenguas. Cuatro lenguas y necesita su historia. Eso le iba a preguntar la segunda parte, Sila. La segunda parte, la historia. Sí. La historia, como la... Uno, la historia viene con una historia que no está escrita. Bueno, aquí está una historia escrita. Oralmente, ¿verdad? Una historia escrita. Para la cultura oral, pusimos muchísimas fotos. Al final de cada tomo, hay 30 fotos, plena página, en colores. Todas diferentes de los cuatro tomos. Sí, sí, sí. No son iguales. Así que son... Después, en el medio, hay fotos en blanco y negro, que tienen como son tres categorías de fotos. Claro. Una que sirve para la parte histórica. Claro. Entonces, el maestro le dice a los niños, por ejemplo, la página que aquí el padre Víctor tiene abierta. Sí. Dice, ¿quiénes son estos dos niños? Claro. Y son fotos antiguas. Más o menos, los chicos pequeños no lo saben. Entonces, el maestro le dice, lleven, muestran eso a su casa. Como tarea. Y pregunten quiénes son, qué nombre tienen. Tarea de la cámara. Y aquí está José y Kevin. A ver, vamos a hacerle que se ha hablado. Aquí está. Acerca un poco más tu cámara, si podés. Entonces, vamos a conocerlo. José y Kevin con su gente. José y Kevin. Entonces, así le vamos a... El gran personaje. O sea, que ese es cuando era mitad y... No, no, grande era ya aquí. Ah, ya era... No, aquí sí. No, pero digo, cuando... Ah, fue ese que fue el niño. Sí, sí, sí. O sea, que este fue el que dio puntar bien. Entonces, no sé quién es ese niño, no lo conocen probablemente. Porque él está en la comunidad del Chaco Central. No sé quién no lo conoce. Y ahí van preguntando a las personas mayores. Este es José y Kevin. Ah, este es José y Kevin. Este es José y Kevin. Entonces, vamos a mirar un poco más grande. Este es José y Kevin. Ah, ya, ya, ya. Mira, mira, qué linda sonrisa. Este hombre, a pesar de haber sufrido por el pueblo paraguayo, capturado y todo, no guarda rencor hacia la sociedad. En serio. No, se apaciguó con él. Lo ve en el rostro. Sí, por eso. Un hombre que ha sabido superar el trauma y vive feliz. Y usted, padre, su experiencia como sacerdote, misionero y al mismo tiempo antropólogo y al mismo tiempo que entra un poco en la cultura buscando la educación de esta gente, ¿verdad? Y lo vamos a hablar después, ¿verdad?, en el otro bloque. Pero la pregunta va a ser esa. ¿Cuál es un poco su experiencia? ¿Cómo usted los ve? ¿Y qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, para que ellos puedan vivir de acuerdo a su propia cultura, ¿verdad?, e ir creciendo también de acuerdo a lo que ellos son, ¿verdad? Bueno, volvemos nosotros enseguida con más. Yande, ya, añe, entrevistas. Yande, ya, añe, entrevistas. Yande, ya, añe, entrevistas. Estábamos con la visita del padre José Sanardini. Y él nos trae esta linda invitación. Vuelvo a arrepentir, ellos están haciendo el lanzamiento de este diccionario. Son cuatro tomos muy interesantes, como nos fue mostrando la Comisión de Pueblos Indígenas de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso Nacional. Tiene la grado de invitarle al acto de presentación diccionario cuatrilingüe a lloreo castellano guaraní portugués. Y los autores de Isia Marilla, Oscar, Osoraja, Armindo Barrios, José Sanardini, Vicente, Chiquenó y José María Rodríguez. Bueno, entonces esto es para el miércoles 29 de marzo 10 y 45 en la Sala Bicameral del Congreso de la Nación. Avenida República y Río Jejuy. Es entrada libre y gratuita. Así que ya, japa y teta, bebé, tenemos... No se paga. No se paga. Libre y gratuito. El cobro de entrada. Exactamente. A todos, sí, un pequeño detalle. Sí, para eso. Entrolan la cédula, la entrada. Ah, la cédula. Eso, no olvidarse la cédula. En serio. Ah, porque es en el regreso. Entonces hay que llevar la cédula. Llevar la cédula. Vamos a acompañarnos. Si no tienes cédula, no le dejan pasar. Lo que nosotros los paraguayos no estamos haciendo. Bueno, menos mal que yo ya le he considerado a usted paraguayo. Porque lo que nosotros no estamos haciendo, ¿verdad? Y hay tantas instituciones encargadas para los indígenas, etcétera. No sé qué es lo que se hace. Bueno, padre, según su experiencia, ¿verdad? Porque es tan rica, sobre todo como antropólogo. Pero al mismo tiempo también yo sé que usted en su corazón tiene ese de un pastor, ¿verdad? De acercarse y que ama a ese pueblo. Y también, por lo que veo, que va aprendiendo tantas cosas lindas, ¿verdad? Con estas culturas. Gracias, gracias. Mira, padre Víctor, yo la primera vez que me fui, hay un detalle que quiero recordar aquí a este propósito. La primera vez que yo llegué a Los Agioveos hace décadas, llegaba con un barco que se llamaba el Cacique Segundo. Ah, Cacique Segundo. Que salía donde ahora está la costanera, ahí a Montevideo, ahí era el puerto. Sí, sí. Salía el lunes y llegaba el miércoles de noche ese barco. Allá, en el norte, donde estaba esa comunidad del puerto Maríos y de Borra. Sí, sí, sí. Y ahí el barco llega al medio, era así del año 70, era nuevo, yo era 79, 80, no sé. Y entonces el barco, el Cacique se queda en el medio del río, era la medianoche. Ay, ay, ay. Y le digo, yo, mi capitán me dice, aquí están los indios, pero le desaconsejo a usted bajar aquí, porque son indios salvajes. Habían recién salido del monte, de 10 años, o sea, era muy cerca a los primeros contactos, gente que mata. Y usted, peligro, hice así de noche. Porque allá estaban todos en la ribera, porque han visto llegar un barco, todos salieron, todos salieron a mirar, con la cruz del barco, alguna antorcha ahí, una linterna, no sé qué. Y yo le digo, no quiero, no, ni padre, venga con nosotros hasta ahí a la isla Margarita, y mañana cuando sea de día, entonces ya es otra cosa. No, no, yo quiero ahora, bueno. Quiero bajarme. Su responsabilidad, yo tenía mi mochila, así como un viajero, viajero turista. Entonces, soltó la canuita a Remos para acercarme al barco, porque el barco no puede llegar. Claro, hasta el barco. Entonces, el muchacho ahí del barco, remando, me llevó hasta la ribera, y a la ribera me dice, estaban los camalotes, el barro, era todo, pero en silencio. Claro, observando quién llega, quién es, ese raro personaje. Y yo llego y digo, es como, era un poquito alto el baracito, ¿qué hago aquí ahora? Le dice, tiene que saltar, me dice. Le digo, ¿cómo voy a saltar? Yo, torpe, yo vengo, vengo de la ciudad, venía. ¿Qué carrera mecánica? Había venida de mi estudio de la policía de Londres. Era el chaco por primera vez, digo, ¿qué hago? Bueno, entonces, me dice, sacó la tablita donde uno se sienta en la canoa, se mueve la tablita. Ah, sí, sí. Sacó la tablita y la puso así, inclinada, como para que yo pusiera de la canoa, llegar allí. Ah, sí, sí. Llegar al barranco, como un puentecito. Un puente de canoa al barranco. Sí, un puentecito. Intentado ahí. Entonces, yo me muevo todo contento, que yo finalmente puedo llegar allí. Y cuando yo estoy ahí, ese puentecito se movió. Se movió, yo caí. Caí en medio del camalote, un susto terrible, y me pescaron los indígenas. Esos salvajes que matan a la gente, me salvaron la vida. Yo que me iba para salvarle a ellos espiritualmente, ellos me salvaron la vida. Claro. Me sentí, yo estaba ahí en medio, no entendía dónde estaba, en medio de los camalotes. Pero qué era, era agua. Agua, agua, sí, sí, agua. Los camalotes son flotantes. Claro, claro, claro. Son flotantes. Abajo puede haber víbora, víbora, puede haber jacarén, o sea, cosas del río, ¿verdad? Claro, claro, claro. Me pescaron, y todo carcajado. Se rieron, se rieron, no paraban de reírse. Qué inútil. Yo, hombre blanco, que viene ahí. En el fondo. Y no termina ahí la lección. Y después me viene uno, un anciano, un chamán, que me habla, en la llora yo, era como si hablábamos nosotros en chino aquí. Sí, sí, sí. No entiendo nada. Claro. Y un muchacho... Habla en su idioma. Me habla, sí, yo, sí, así, con todo el mojado. Viene ese muchachito que está todavía, creo que fue Tokoy, que hablaba un poco castellano, y me dice, ese chamán te ha dicho, y yo hablo así cortado, ha dicho que si tú quieres quedar aquí con nosotros, tienes que aprender muchas cosas. ¿Ah, sí? Mira qué lección. Tienes que aprender muchas cosas. Entre eso, asaltar... Y yo eso lo tengo aquí grabado, entre muchas cosas también, todo lo que decíamos antes, ¿verdad? Todo su mundo, su cultura, su cultura, su espiritualidad, su manera de vivir, su rey. Entonces, yo hice mucho tesoro de esa... fue una indicación para mí. Claro. Yo ya la tenía por el estudio hecho. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Dicho ahí, en la cara, después de haber demostrado mi debilidad de vivir en un ambiente que es hostil a mí, me dice... y así siguieron dándome consejos, dándome, enseñándome esto, aquello como tratar la vida, cuando hay víbora, la gente, etc., el monte, la casa, los animales, ¿eh? O sea, y entonces, resumiendo un poco eso, Pai Víctor, desde el punto de vista misionero y espiritual, se aprende muchas cosas. Claro, claro, claro. Y a la vez se desaprenden cosas que yo, en el seminario, en la vida religiosa, que no tiene mucho peso, no tiene mucho valor, ¿eh? Claro. Se va como purificando y se va buscando los caminos más cercanos también al Evangelio. Yo debo decir que hice pasos más adelante, incluso en el Evangelio, para mí mismo. Sí, sí, sí. En ese ambiente, en comparación con su manera de vivir, ni hablar de todo el mundo, que nosotros hemos empezado más bien a descubrir después de la encíclica de Laudato Si, a nivel grande de la Iglesia Católica. Ellos ya eso lo tenían ya antes. Hace mucho, igual. Nosotros fuimos a descubrir, encima. Su relación con la naturaleza, con la tierra que es madre, todos esos valores ecológicos, son maestros. Son maestros. El valor de la creación, lo que Dios ha creado. Piensa un poco. En el primer tiempo que estaba ahí, había un árbol ahí al lado de la ribera y toda la mañana estaba uno, un anziano ahí, que se sentaba con la espalda contra la palmera y miraba el río. Y yo, con un traductor ahí, que hablaba castellano, me pregunté, ¿qué haces ahí toda la mañana ahí? No sé, me dice. No, me dice, preguntale a él. Le digo, preguntale a él. Y me voy a ayudarme. Porque no era ni siquiera que estaba ahí a mirar el sol, ¿verdad? No era eso. Bueno, entonces, con la ayuda de él, le digo, ¿sabe cuál fue la respuesta? Miro el agua que corre. Y digo, ¿qué? Porque si no fluyera el agua, tendríamos una inundación y podríamos morir. Doy gracia a Dios que el agua fluya. Imagínate. Claro, claro. No es una lesión teológica de espiritualidad, de todo. Un ejercicio espiritual completo. Y sí, sí, sí. Y así cosas, anécdotas, ¿sí? Donde uno se enriquece. Yo me he enriquecido mucho con esa gente. Entonces, y en todo sentido, ¿verdad? Hemos dialogado mucho, el tema nuestro, religioso, pero siempre con mucho respeto. Sin forzarle nunca nada. O sea, de repente, ellos venían, decían, después de tiempo que estaba ahí, no sé, yo quiero bautizarme para ahí. O como, ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere? ¿Qué significa cuando ustedes se bautizan? Ya. Entonces, ahí empezaba todo un diálogo. Claro, claro. Y cosas por el estilo. Eso, eso lo quería preguntar, padre. O sea, ante una riqueza tan linda que ellos tienen, ¿verdad? Y siempre tuvieron ancestralmente, ¿cómo proponer verdaderamente el evangelio? O sea, es como una espera, ellos miran, ver. ¿Por qué después, al final, ellos quieren bautizarse y formar una comunidad? Hoy en día se celebra también así entre ellos, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, el tema del bautismo, el caso de Rosa Lloreo, concretamente. El caso de Rosa Lloreo, ellos también tienen una especie de bautismo. Sí. De incorporación. Ya. Ellos me incorporaron a mí. Ah, ya, ya, ya. Con un bautismo. Sí. De agua. Sí, sí, sí. Y entonces, es una mamá y un papá que te dicen, yo quiero bautizarte, quiero adoptarte como hijo. Es como una adopción, ¿verdad? La función del padrino, ¿verdad? O sea, el que te acompaña, te adopta. El ritual consiste justamente en el agua. Claro. La mamá y la mamá que echar agua encima. Me echaron agua encima, aquí por la espalda, como si fuese un bautismo. Mientras tanto, cantan con la maraca cantos sagrados. Ya. Y entonces, ellos ya tienen eso. Cuando yo explico que nosotros con el agua incorporamos en una comunidad grande, que es la comunidad de Jesucristo, ahí es alta la puerta abierta. Porque ya tienen una referencia. Claro. Que es participar, entrar en una comunidad de los creyentes. Entonces, la catequesis parte de algo que ya ellos tienen, que viven. Sí, sí. Algo así. Y lo mismo con los guaraníes, que cuando imponen el nombre, ¿no? Ahí también es un momento que sirven para hacer una reflexión, una catequesis, una presentación de lo nuestro, ¿verdad? Claro, claro. Usted, padre, además, porque aquí estamos un poco metidos con los ayoreos, pero también tiene relaciones, contactos con muchas otras, ¿cómo le llaman? Etnias, o ¿cómo le llaman? Pueblos. 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 De la parte oriental también. También de la parte oriental, sí. Ya. Sí, porque estoy como consejero en el Ministerio de Educación y Cultura, por el consejero del ministro para el bilingüismo. Ah, para el bilingüismo. El bilingüismo porque todas esas escuelas son bilingües, o sea, en este caso es guaraní, ayoreo y español. Sí. No son ivaclé, español, todo, tienen su lengua originaria y después la segunda y la tercera lengua nacional, ¿no? Entonces hay un departamento, una comisión que se llama así de bilingüismo, yo estoy ahí y por eso tengo contato con muchos. Claro, con las otras. Con las otras regiones orientales, ahora con la pandemia eso se frenó un poco, trabajamos online, pero antes de la pandemia visitamos los supervisores de las escuelas, así de la reuniones, un plan de nacional de educación intercultural bilingüe, o sea, formación de maestro, formación de docente, a nivel de ministerio, colaboramos en esto. Por eso estoy en contacto con todo el tema educativo indígena y los problemas sociales también porque estoy en la asociación indigenista del Paraguay. Claro. Y ahí tengo contacto con todos los casos, especialmente conflictivos, lo que estamos hablando, los problemas sociales, el problema de tierra, los conflictos, la invasión, los desalojos forzosos, la crisis por la sequía o por la inundación, con claros y todos esos temas de emergencia. Claro. Bueno, así entonces estamos concluyendo, le agradecemos al Padre Sanardini, pero antes de irnos, Padre Sanardini, de nuevo tome en su mano esto, entonces su invitación, haga usted mismo entonces esta invitación de nuevo. Les invitamos a ver algunos a lloreo en la presentación de su diccionario cuatrilingüe, a lloreo español, guaraní, portugués, que será el próximo miércoles 29 de marzo a las 10 y 45 en la sala bicameral del Congreso, el Parlamento, entrando por la escalinata, esa grande allá, hacia el río. Y entrada libre y gratuita, no se cobra nada. Llevar cédula. Llevar cédula y ahí verán a ese José Ikerbi, el primer niño, a lloreo, que la sociedad salesiana capturó, sociedad paraguaya. Paraguaya, ¿eh? Capturó, lastimosamente. Los salesianos después con el Padre Dotto. El Padre Dotto liberó, algo adoptó, y entonces es una reliquia, es un héroe nacional eso. Y tenemos la alegría y la felicidad de poder verlo a nivel aquí, ciudadano, con alegría. Y agradecerle que vive toda la vida. ¿Verdad? Bueno, entonces, Padre Sanardini, nosotros también te agradecemos tu trabajo, misionero, realmente preocupado por nuestra nación. Y ojalá que nosotros aprendamos a hacer... Yo suelo decir, ¿será que tienen que venir siempre gente de afuera para que nos enseñe lo que nosotros tendríamos que hacer hace mucho? Ya no soy de afuera, soy de adentro. Bueno, ahora ya soy de adentro. ¿Viste que venís de afuera? Bueno. Muchas gracias, Padre Sanardini. Quiero tomar tu palabra, es que podamos tener después ese aspecto social también. Esto es cultural, ¿verdad? Que es demasiado lindo, un trabajo que se está haciendo. Pero quisiera también hablar un poco a través de la iglesia, qué hace, cómo hacemos para ayudar a tantos indígenas. Porque tenemos muchos indígenas en las calles, en los semáforos, falta de educación, en la pobreza. Tenemos buenas instituciones y muchas instituciones, grandes nombres, pero sin embargo, pocos indígenas, pero parece que no estamos haciendo gran cosa. Y eso ustedes nos van a explicar. Me interesa mucho el tema, Padre Vitor, así que acepto de organizar eso con nuestro equipo y otra persona que puedan aportar para venir aquí. Y agradezco el espacio. Vengan, vengan cuando quieran. Yande Yarañe es siempre para evangelizar, conocer, saber, todos necesitamos. Nosotros tenemos también un programa ahora nuevo que se llama Yande Ipikwera Pupore. Así se llama en guaraní. Verán nuestros antepasados, las huellas de nuestros antepasados. Oh, qué interesante. Pero a esto le tenemos que poner otro nombre también porque los verdaderos y pueras y pobre serían nuestros antepasados, nuestros indígenas. Por ahora estamos haciendo con los que tienen 50 años de matrimonio. En ese sentido, estamos preguntándose la catequesis, la iglesia, cómo pasamos. Muy lindo lo que comparten nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Bueno, nos despedimos por el día de hoy y le dejamos, Padre Sanardín, y quiero que deje una bendición para nuestra audiencia de Yande Yarañe. Bueno, una bendición que viene de, no sé, como sacerdote, pero también una bendición que viene de los pueblos que son religiosos también. Como que también lo que llaman los países del monte o los chamanes, ¿verdad? Como que nos bendigan, que bendiga a toda la audiencia y que esa bendición traiga la paz, traiga la alegría que necesitamos tanto en ese tiempo de confusión, tiempo de depresiones, post-pandémica, tema político, tema económico, en fin. Que esa bendición realmente sea una bendición liberadora, que a pesar de nuestro límite pueda darnos la alegría, la fuerza, saber que estamos en un universo donde hay un ser espiritual, hay un amor divino que nos socorre, nos sostiene y nos da fuerza. Muchísimas gracias. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más. Alegría. Y a que ya la entrevista. Muy bien, Padre. Gracias. Alegría. Gracias.